Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al unboxing de este día. Hoy tenemos una figura bien padre, güey. De estas que les he platicado muchas veces que en las convenciones, las Comic Cons, siempre te enseñan el dulce, pero no te dicen cuándo puedes comprarlo. Y esta es una de las que más me gustó desde que lo vi en la pasada Comic Con de San Diego. El punto es que vamos a las Comic Cons, nos encontramos diferentes cosas y este Steve viene forrado hasta los dientes, güey. Su auténtica naturaleza es un misterio. Y nos vamos topando diferentes figuras que no venden, básicamente. Esos bastardos me mintieron. Que te dicen, ah, esta va a salir tal mes, esta va a estar disponible en línea y luego para comprarlas en México es un súper... ¡Qué suertudo soy! El punto es que esta la topé y dije, güey, desde que te vi sabía que tenías que ser mío algún día. No piensen mal, ahorita lo van a ver. Tiene que ver a esta pista, tiene que ver con la hoodie que traigo puesta hoy día. No es Rocket, ¿no puedes adivinar? Ok, te voy a decir una pista muy, muy fácil. Es una figura... Imagínate qué cabrón. Veo un cameo, ¿quién puede ser? Ya está muy fácil, George. ¡Gracias! 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 Bueno, los muchachos de Hot Toys sí que saben envolver, eso nos queda claro. Y ya por fin, después de media hora, pasemos al unboxing. Con ustedes, el llamado escala 1 a 6, figura de colección de Stan Lee, con ese famoso vestuario de astronauta. Es bellísimo. ¿Recuerdas? Mira nada más, güey. Está bien chistoso cómo lo mueve, ¿no? Yo me lo imaginaba en una caja como esta edición de los Hot Toys, como en una caja normal, una caja cuadrada y ya. Pero vean cómo está envuelto y cómo lo venden. La presentación que tiene está bastante chistosa, como de estas figuras Marvel, que nada más viene como una figura de acción simple. Como te lo dije, tenía que ver con mi hoodie. Cuando Rocket va a mil por hora, saltando junto con Groot y Yondu, para llegar al planeta del papá de Tarlor. De repente pasa y está Stan Lee platicando con estos brothers, con los Watchers. Como decía antes de la grosera interrupción, en ese tiempo yo trabajaba en Federal Express. Ahí está justamente esa escena con el buen Stan Lee. Y aquí aparece justamente el diálogo que tiene con los Watchers. Porque no solamente tiene ese cameo durante la película. Después, esta película es la que tiene el récord de más cantidad de escenas post créditos. Y entonces se queda así Stan Lee. ¡Ay, amigos! Tengo más historias que contarles, amigos. Pero bueno, ahí está justamente el diálogo de ese cameo de post créditos. Y sale Stan Lee con su traje de astronauta. Y justamente aquí está de nueva cuenta. ¿Cómo se abre? Está bastante fácil porque luego esto está muy comprimido. Le quitamos nada más esta parte del... Este Jurex. Y otro Jurex que está acá. Y después de eso... Ah, mira, tiene más. Tiene más. Listo. Después de quitarle esos Jurex, podemos pasar a liberarlo. En la parte de adelante tiene el logotipo de Guardianes de la Galaxia 2. De la película donde aparece esta figura. O donde está inspirada esta figura. Y el nombre de Stan Lee. Esto está hecho por los señores de... Es un Sideshow Exclusive. Que tiene unas figuras brutales. Y además, obviamente, por la gente de Hot Toys. Que aparece también aquí su crédito. Stan Lee. Una escala de 1 a 6. Si multiplicaras esto por 6, saldría Stan Lee en vida real. Y en la parte de atrás te aparecen también todos los créditos. Algunos avisos de precaución. Para que sepas que tiene algunas partes como chiquitas. Que esta es una figura de colección. No es una figura para jugar para los niños. Así que si algún niño quisiera jugar con esto. Pues debemos de tener cuidado. Entonces le quitamos esta cubierta. Y pum. Ya nos aparece el buen Stan Lee. Como podría exhibirse con este display. Y bueno. Aparte. Aparece la piedra justamente. Está en un planeta. Y una piedra de ese planeta. Justamente ahí está recargada. Hasta tiene los derechos reservados de Marvel. Nadie puede copiar una piedra igual. Ténganlo por seguro. Ahí está. Y este es el lugar donde se va a. A sentar el buen Stan Lee. Y vamos a la parte del unboxing. Más plástico que mono. Y aquí aparece como en este ataúd que les he comentado. Este por favor lee las instrucciones. Con todos los detalles durante el proceso de ensamble. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? ¿Dónde están las instrucciones? Choros. ¡Ah! Mira. Sí tiene instrucciones. Esta información vale millones. Aquí aparece en la parte de abajo. ¿Qué instrucción? No nos va a decir. O sea, lo único que alcanzo a ver en este momento. Que se le puede quitar y poner es el casco del astronauta y que se le pueden intercambiar las manos. Pero bueno, aquí está esto que dice hoja de instrucciones. Y que te dice justamente. Ah, y también se le puede poner lentes oscuros. Según esto. Si tuviera lentes oscuros. ¡Ah! ¡Cabrón! No se ha caído nada, ¿no? Aquí están los lentes oscuros. Ya me están encabronando. No manches. Son súper delicados esos, güey. Entonces te dice cómo poner los lentes oscuros, cómo ponerle el casco, cómo ponerle las articulaciones. Y no, te dicen. A ver, güey. Si tú eres bien curioso y quieres empezar a jalarle la mochilita en los cables. No lo hagas, no lo hagas. Porque cuando lo zafes, lo rompiste. Mejor ni lo abro. Está cayendo. A ver. Vas a hacerlo con el mayor cuidado posible. No, no es una Barbie. Es una figura de acción inspirada. ¿Qué? En el padre de todos los superhéroes chingones de Marvel. Aquí aparece protección en cada una de sus extremidades. Tanto en los pies como en las manos. Le quitamos esto. ¿Qué es esto? Pues por favor, güey. Listo, güey. Tengo miedo de jalarlo. Bueno, de todos modos se sopan las manos, ¿no? Ahí está. Es que no manches. Métele el close-up a la jeta de este señor. Está muy cañón. Vean ustedes. Allí le hicimos aspectitos a la cara. La forma en que está peinado. O sea, no es un... Tiene... Se le ven las entradas, se le ven las canas, se le ve difuminado el cabello. Cómo empieza de ser grisáceo a ser más oscuro. La cara, la expresión, cada una de las arrugas. Yo me atrevería a pensar que si nosotros comparamos el número de arrugas que tenía en la frente en la vida real, con una foto de vida real, contra esta imagen, son exactamente el número de arrugas que tiene. Este... El color de piel no es como que nada más está pintado parejo de color cafecito o color piel, sino tiene como a sus pequitas, güey. Tiene sus patillas, tiene su bigotito. Todo el traje lunar está muy chido. Tiene estos broches que no me voy a atrever a... Le puedes quitar la mochila con estos broches. Pues como una mochila normal, pero también, o sea, las patitas están a dos apretones de romperse, güey. Las patitas están, ven, qué delicadas, güey. Están a dos de romperse, entonces esta es la única que voy a abrir. De hecho, nada más quiero que vean la mochilita y para volverla a brochar. Ahí está. Ya es todo lo que le voy a hacer. Y es articulado. Esto sí lo podemos hacer con menos miedo porque, pues sí, el señor tiene que estar sentado en su piedra. El trajecito es de tela y ahí se sienta, ¿no? A tomar el sol intergaláctico. Los pies, los zapatos, este, pues son justamente zapatos de astronauta. Hey, fellas, I have a lot of stories to tell you. Ahí lo tienen, muchachos. Como se los dije, tiene pocas, pero muy delicadas piezas. Vean esta cosa. Son los lentes del buen Stanley. Son muy modernos. Son un poco como los que sacó en Thor Ragnarok. Vamos a ponerle lentes de sol. Que hubo, ole, para que se haga como el patrón que fue el buen Stanley. Y tiene diferentes manos. Unas que están como más abiertas, otras que están más cerradas. Y un buen detalle también es justamente el casco. Que según las instrucciones se coloca, se arma primero el casco. El casco, digamos, sin ponérselo, se arma. Esto también está bien delicado. No sé si tiene que hacer clic, si no tiene que hacer clic. Esto se une de forma así, o sea, muy fácil. No hay algo que lo enganche el uno con el otro. Entonces, la lógica dice que simplemente lo pones en la posición correcta. Y después a la hora de colocarlo, lo que lo va a mantener firme es justamente la canaleta alrededor del cuello del casco. Esta es de las figuras más asediadas que se dieron en la Comic Con 2019. Y bueno, ya está disponible. Es un poco difícil de encontrarla. Ahí están los precios sugeridos que nos hemos encontrado en la web. Díganme por favor, ¿qué les parece esta figura de Stanley? Que es de colección y que es para tenerla en una vitrina. Que algún día me terminarán aquí en la oficina. Espero que les haya gustado. ¡Gracias! 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 Guardiánas de la Galaxia 3 y Thor Love and Thunder ya se está preparando. Es algo de esas dos referencias porque van a salir personajes de Guardiánas de la Galaxia en ambas películas. Dicen que Rocket va a morir en la tercera película. ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Ya no vamos a tener cameos físicos de Stanley, producidos específicamente. Yo les aseguro que Marvel se las va a ingeniar para hacer referencias. Seguramente van a usar más material de arte para tener a Stanley presente en las diferentes películas de Marvel. Se los aseguro. CGI también. Sí, bueno. Si hicieran a Paul Walker que no hagan a Stanley. Pues bueno, ahí lo tienen muchachos. Díganme por favor, ¿qué les parece esta figura de acción de Stanley? De este cameo que hizo en Guardiánas de la Galaxia número 2. Y espero que les haya gustado. Espero que lo comenten, que lo compartan por el mundo. Le den su like. Y que nos vemos en el próximo. Bye.